Este documental está siendo realizado en realidad de Christian Durban, que es una persona que es de aquí de Río Cuarto, que estudió en comunicación, en la carrera de comunicación y vive en Córdoba, él es actor y también ha trabajado en cine. Y resulta que hace unos años, en la pandemia, se fallece su padre y en ese momento él descubre que hay una serie de cartas que se han ido pasando sus abuelos que fueron víctimas de un campo de concentración en Francia, en uno de los peores campos que ha habido en ese país. Y ha sido ahí una comunicación epistolar allí entre su abuela y su abuelo, antes de nacer su padre y cuando recién había nacido. Él descubre esas cartas y un poco descubre ese pasado que no conocía. Y desde esa historia, que le llegó a él a manos de una sobreviviente, una escritora sobreviviente del campo de concentración, decide hacer un documental que rescate esa historia de amor de sus abuelos, que además es una historia, digamos, de la humanidad y que además él también la piensa en el contexto de la dictadura militar en la Argentina. Así que el Consejo Superior la ha declarado interés el proyecto de este documental y junto con el Departamento de Ciencias de la Comunicación y de Trabajo Social y el Observatorio de Derechos Humanos, bueno, organizamos un poco esta presentación en sociedad de este proyecto de documental. Esto va a ser en el Aula Magna el día viernes, este viernes a las 14 horas. Pasando a otro tema, profesora, ¿se va a realizar una actividad el próximo domingo 26? Sí, el domingo 26 estamos también organizando una capacitación, digamos, un taller, mejor dicho, en rap, con una artista boliviana que está de gira en Buenos Aires y en algunas otras ciudades, va a pasar por aquí. Esto lo hacemos junto con el programa Folk Tango Interior de Vicky Sagárnaga de la Radio Universidad, que, digamos, en el marco de que ese programa cumple 30 años, es el más antiguo de la radio, que lo creó Vicky Sagárnaga y además también hay una feria artística en el Hormiguero, que es un sitio, un espacio cultural de la ciudad, independiente. Allí este artista va a estar en un festival, en su recital, pero antes de eso va a ser este taller, también abierto a todo público, para que puedan sumarse los que quieran, en el hormiguero, de 15 a 17 horas aproximadamente va a ser la duración del taller.